Luis Ernesto López Vargas, director del Instituto Municipal para la Cultura y las Artes de Solidaridad, dijo que el día de hoy se abrió la convocatoria de inscripción de la Escuela de Iniciación Artística Asociada, avalado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, en donde las actividades iniciarán a partir del día 17 de febrero y los alumnos aprenderán danza, música, teatro y artes plásticas en el tronco común. Los nuevos aspirantes podrán ingresar al segundo semestre en la introducción al campo artístico a través de un examen de aptitudes en donde tiene un costo de inscripción de 100 pesos semestral y mensualidades de 250 pesos. Donde te acompaña para que tengas los programas, el método, el seguimiento, todo con ellos. Y son tres años, es un programa de tres años, para niños desde los ocho años de edad hasta los 18, el 18 máximo. Y en febrero, es un semestre intermedio, pueden entrar, pero no entran directamente a primera. Esto es una convocatoria que se abre en febrero, que es a la mitad del año escolar, para que puedan entrar por convocatoria de examen de colocación. En esta ocasión solamente se llevarán a cabo las inscripciones en el turno matutino y en próximos meses se abrirá el vespertino. Y bueno, en este momento no estamos abriendo un turno muy pertino porque las instalaciones no nos dan el espacio para poner dos generaciones, dos turnos. Pero a mediados de año recibiremos ya la nueva escuela y el plan es que la siguiente convocatoria para la Escuela de Instituto Nacional de Bellas Artes pueda hacerse ya en la nueva escuela que esté en ampliación Bellavista. Y ahí sí, las convocatorias serán mucho más seguidas, porque ahí hay espacio específicamente para ellos. La escuela de iniciación tiene una duración de tres años, en donde los primeros dos semestres son de tronco común y los dos siguientes de especialización en una de las ramas de su preferencia. Así también realizó una invitación para inscribirse en la Orquesta Municipal Infantil y Juvenil, aceptando alumnos entre los 8 a 25 años de edad, quienes contarán con instrumentos proporcionados por la misma institución de cultura. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Joel Zap.